muy bien estamos en minecraft para echar una partidita aquí al wild battle wild battle oye como mola tus pies eso que tienes del humor mola un montón vamos a ver una cosa me habéis dicho que la diferencia que hay siempre de puntuación tan grande es porque yo le pongo epic o legendary o un tonterías de esas entonces vamos a comprobar una cosa igual voy a votar aunque me parece que es una patata hacerla así pero vamos a probar simplemente hacer o pum que es caca o ok no sé yo a mí no me mola tener que votar así pero bueno vamos a probarlo sin más a ver qué tal pues siempre hay una diferencia entre el primero y el segundo o el primero segundo y el tercero muy grande y me habéis dicho que es porque voto demasiado por probar no perdemos nada a ver qué tal a ver qué nos toca construir y siempre me pongo nervioso con la cuenta atrás a ver qué hay por aquí guitar island treehouse apple monkey a islam puede estar chulo no una island si una isla porque era una a isla y vale pues water lo primero se cambia así nunca cambia el suelo a agua si es que se cambia así perfecto sand una isla es una isla geldo que así que no te líes puedes hacerlo así por ejemplo vamos vamos hay que parate que le cuesta vale vale los detalles al final y parece que por lo que he estado viendo en este modo de juego es importante los detalles pero muchísimo lo cual me llama la atención porque yo como soy un patatero vale algo así por ejemplo algo de tierra pasa es que igual igual queda mejor si no sé yo vale por ejemplo poner un personaje yo creo que eso también queda guay vale por ejemplo quiero tronquitos pero como hacemos una mira con esto podemos hacer y con esto por ejemplo quiero hacer una palmera simplemente fíjate que he hecho vida más alta un par así por ejemplo madre mía geldo que es esto esto no es una palmera estoy haciendo un paraguas que es esto no 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 me convence no no es muy difícil que no me convenza con lo feo que lo he hecho vale hombre puedo hacerlo así pero es lo que digo va a quedar raro tío geldo que lo hagas como lo hagas va a quedar raro tú eres eres tú tú haces caca construcciones siempre vale a ver quitamos este vale ya que islaca me voy a montar aquí igual un poquito más grande la isla que tal geldo que tal un poco más grande y vosotros como lo veis yo creo un poquito más grande mejor si vale vamos a poner esto aquí podríamos estaría guay hacerle una especie de cabaña a este hombre a este hombre que aún no está pero bueno yo me entiendo yo sé lo que quiere decir no aquí así por ejemplo venga por qué no vale y vale y ahora ay como se dice esto que no me sale da igual esto por aquí vale vamos a hacer aquí esto por aquí va a estar súper chulo ya verás y esto por aquí por ejemplo bueno queda un poco así bueno así da igual villager villager vale fish por ejemplo no tontaco fish aquí no pero esto es silver fish no puedo no puedo hacer nada parecido a peces algo que se parezca a peces no se puede hacer piensa aquí he puesto 3 fuera aquí he puesto 3 fuera un bote por ejemplo podría estar bien sí creo algo así no me gusta como has quedado baja 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 maldito bote así por ejemplo puede quedar chulo sí ¿no? más o menos ¿qué te puedo hacer a ti más? ¿qué más hay en una isla? porque no se me ocurre ahora mismo puedo poner algunas flores sí ¿por qué no? puedo poner una flor por aquí ¿ves? esta por ahí otra por ahí y otra aquí por ejemplo no se me ocurre que más tío tú te has alejado un poco acércate más para allá eso es ¡no! maldito bote ¿qué haces? está loco este bote está loco vale quieto 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 ala ataba por saco el bote bueno así era lo que iba a quedar si no se me hubiera ido el bote al fondo del mar vale lo que hemos dicho o ok o pum pero es que a mí me parece que esta por ejemplo me parece que esta mejor que ok no sé ese o ese eso mola ahí mi bote me falta el bote porque no tengo el bote maldita sea mi bote ay podría haber puesto calamares helldog esta es tontaco vale pues te voy a poner pup esto solo lo voy a hacer en este capítulo a mí me gusta botar guay este es que me gusta ok es que me mola ¿qué queréis que haga? si me mola what mira esto es super pup fíjate lo que te digo ¿qué es esto? ya pa what no sé lo que pone ha intentado hacer un barco un poco raro pero es que a mí me gusta es que la idea de la isla me gusta what super pup ¿qué es esto? esto es una isla ¿qué has hecho todo el rato? no lo entiendo oh qué chulo quiero botar aquí pondría wood mínimo pero bueno mínimo está guay como he hecho las hamacas no se me ha ocurrido a mí oh esto está más guay toallas tío me duele tener que botar ok ¿y tú? what patatas qué está guay pero no entiendo lo de las patatas ¿cómo lo ha puesto? ¿alguien lo sabe? porque eso puede venir bien te voy a poner porque hace muchos socks ya que estoy poniendo ¿cómo se puede hacer eso de las patatas? hay que hacer la palmera por mí eso sí que es cierto que la arena igual va abajo y la tierra encima ¿qué es esto? o sea ¿qué es? porque a lo mejor es algo que yo no lo pillo ¿es una cara? no ¿cómo vas a ser Oak? porque me mola no sé qué es eso exactamente ¿cómo se ponen bloques tan raros? yo el séptimo ah vale pero mira del de mi puntuación ha sido 55 y la del segundo ha sido 65 76 el primero no hay tantísima diferencia ¿no? pero entonces todo el mundo hace esto porque no mola nada nadie bota Epic no sé me parece un poco patatero en fin pues vamos a dejarlo por aquí ha sido una prueba como digo yo voy a seguir votando como yo vea o sea a mí me gusta eso de ver una construcción super chachifista chaca y ponerle Epic por ejemplo no sé si no me parece que es una forma muy rara de puntuar pero bueno da igual en fin espero que os haya gustado mi isla no está mal si alguien sabe cómo hacer para ponerlo que raro es que me lo diga porfa que eso de poner patatas y eso para una isla pues no pero igual para otras cosas me puede venir bien podría venir super wey bien tío si tengo que hacer un restaurante por ejemplo en fin espero que os haya gustado ya se me favorece que me ha ayudado un montón esto ha sido todo ya hasta otra chao hola soy paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de youtube para no perderte ningún vídeo así el propio youtube te avisará cuando el caraculo de helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra helldog puedo irme ya aún no me cachis